Qué fuerte, qué fuerte, que como alguien tosa cerca de mí se va a enterar de lo que es bueno, o sea no que no estoy de humor, que tengo un mal día caramba, que es mi cumpleaños y como que no vale, que me da muy mal rollo, y claro para cabrearme más tenemos caso y por supuesto tengo que verles la cara a Peter y a Walter que se pone a cantar a los postes de luz, o sea no que era un trozo de madera, que casi lo arranco y le doy en la cabeza con él. Y no lo he hecho porque había más gente que si no se iba a enterar bien. Y se ha librado porque tenía que ponerme a pensar en el caso, y que nos hemos puesto unos trajes antirradiación porque estaba todo al rojo vivo, vamos que casi como yo. Y ya no les he tenido que ver los caretos, aunque solo ha sido por un rato, que mala pata Jolines. Y que estaba todo perdido de sangre, que quien tenga que limpiar eso va a estar de peor humor que yo, qué fuerte, qué fuerte. Pero o sea no, que no tendrá que aguantar a los inútiles estos, que entre Charlie, que se cree muy gracioso recordándomelo del cumpleaños y entre el marido de la víctima que menudo trolero ha salido y el médico ese que también tiene menudo nombre Patel, que al final ha hecho eso paté de cerebro, que el muy desconsiderado se ha pegado un tiro en la cabeza, qué fuerte, qué fuerte y qué asqueroso también. Y claro que Walter no ayuda tampoco, ahí haciendo fosfatina a la papaya esa, qué menudo detalle de ponerle cara a Océano que no me hace ninguna gracia. Así que he ido a casa de la chica sin cabeza a ver si me enteraba de algo más, y no sé por qué se ha venido Peter conmigo, que no paraba de hablar y hablar y yo pues lo más lógico, no le he hecho ni un poquito de caso. Y que a mí no me detiene ni un funeral que si tengo que registrar la casa ni me corto, aunque Peter me dé la paliza con que eso no se hace, que al final resulta ser hasta un tiquismiquis, que mira que remilgado se ha vuelto de repente. Y que no rapara tanto que la dueña de la casa nos ha pillado y vale que estaba enfadada, pero se le ha pasado enseguida, o sea si que soy soy muy convincente. Tanto que me he ido incluso a una convención a hablar con el malo de todo esto, que me he puesto hasta una falda, así que menudo sacrificio sobre todo para mis pies, que llevaba hasta tacones, si es que con tanta bota ya no estaba acostumbrada a los zapatitos de las narices. Y claro cuando he pillado por banda al Steve Brog le he puesto ojitos a ver si se la colaba, pero como que no, que me ha salido la vena mala y me ha plantado así por las buenas, o sea no, que nadie me deja con la palabra en la boca y además se pone a hablar de que si yo quiero tener hijos, vamos a ver que le importa a este tipo, que me voy a mosquear más de lo que estaba. Así que me he ido al laboratorio a estudiarme su perfil de Facebook, que ya me sabía hasta cuando había hecho la comunión, y que llega Peter a interrumpirme y casi como le tiro el ordenador a la cabeza, pero me he cortado un pelo, que tengo mal humor, pero no soy tan bestia. Así que le he contado por qué estaba de mala leche, que era por mi padrastro y bla 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 y que se entere que soy de armas, tomar que tenga ojito con lo que hace y sobre todo nada de postales que me chirrían los dientes. Y va el tío, en vez de quedarse y prepararme una sopa o un café para consolarme pilla y se va, o sea no, que al menos podría ayudarme a mirar la pantalla del ordenador, que fuerte, que fuerte. Aún no que eso si ha venido un rato después diciendo que sabía dónde estaba la chica, que tenía un amigo pirata y no sé qué rollos de los yosotopos y algo de que emitían calor. Así que hemos salido pitando y he llegado yo solita y nadie más hasta dónde estaba la chica que estaba a punto de explotarle la cabeza, y yo diciéndole que se esperase un rato que no me apetecía verlo y ella que no, y yo que sí, que se inyectase la aguja de Walter en el cuello y ella como que no, que me han dado ganas de entrar y clavársela yo misma. Pero o sea no que entonces acabaría yo bien cocidita y como que no sería bonito, sobre todo para mí. Menos mal que al final se ha salvado, si es que soy súper chula, que hablo y todos me escuchan, como el Esther Brook que se ha enterado bien como soy yo, el pringa o este, que me he desahogado a base de bien. Aunque eso sí, Broiles no se lo ha tomado demasiado bien, que le he puesto los puntos sobre las íes, que a ver si se atrevía a despedirme, que se le iba a caer el pelo que no tiene. Y para rematar el día me he ido a esperar a Peter a la puerta de su hotel, que quería decirle cuatro cosas, que me ha mirado con esa carita suya y me ha felicitado el cumpleaños que por un poco no me derrito allí mismo, pero como sé disimular muy bien he hecho como si nada y me he largado, que menudo sofoco llegaba yo, aunque el sofocón me ha dado caud no he llegado a mi apartamento y resulta que había una postal en el suelo, Jolines que me he tenido que agachar, que fuerte, que fuerte, que no me libro ni para atrás. Gracias.